Muy buenos días a los de la equipo de Hams Motors de The Kendrick Cars Premium Group Satellite. Nos ubicamos aquí en Tlalepántala, Estado de México. Te recordamos que no importa si estás en otro estado de la República de México, te puedes llevar los autos en planes de financiamiento y bueno, contamos con enganches desde el 25% también. Bueno, la ubicación es sobre Avenida Maricolín, esquina con calle principal. Y recuerda que tenemos bastantes opciones disponibles el día de hoy. Oscar nos va a estar apoyando al 55 18 40 95 35 55 18 40 95 35. Tenemos alrededor de unos 50 vehículos disponibles. Lo más económico estaríamos hablando de autos desde 87 mil pesos hasta autos de 2.2 millones. Y recuerda, Kendrick Cars Premium Group Satellite, así lo puedes encontrar en Google Maps y también nos puedes contactar por inbox si buscas algún auto en específico. Comenzamos también, bueno, el día de hoy. Dulce nos va a estar apoyando para mostrar los autos y comenzamos con esta Cheyenne blindada, una Z71 2017. La tenemos disponible en un millón 370 mil pesos. Un millón 370 mil pesos para este Cheyenne blindada. Recuerda que también te podemos tomar tu auto cuenta y si quieres ver algún auto por dentro, nos comentas y con muchísimo gusto te apoyamos. Tenemos F150, los BMWs. Tenemos BMW Z4 también disponibles. M4 también los vas a encontrar aquí y vamos a mostrarte esta camioneta. Recuerden que Dulce nos está apoyando el día de hoy. Saludos Marco y también cualquier duda, cualquier pregunta, te puedes comunicar por WhatsApp. Los teléfonos de contacto vienen en la descripción del video. Es una Cheyenne blindada Z71 interiores en piel. Viene con pantalla totalmente eléctrica y también contamos con Quema Cocos. Saludos, Luis. Si te interesa cualquiera de estos autos, comunícate con Óscar al 551840 9531. 551840 9531. Ponle tu nombre, qué auto te interesa y te mandan toda la información. Y bueno, ahí lo tienes. Vamos a la parte de adentro para que puedas ver los demás autos que están disponibles. Recuerda que el inventario también te lo podemos enviar por WhatsApp. Kendrickars Premium Group Satélite, ubicados aquí en Telepantela, Estado de México. Tenemos bastantes opciones disponibles. Saludos, Armando, la Cheyenne lo tenemos en un millón trescientos setenta mil pesos. Un millón trescientos setenta mil pesos para el Cheyenne Z71 blindado 2017. Y recuerda que también podemos tomar tu auto cuenta y te los puedes llevar en planes de financiamiento. El día de hoy, Óscar nos está apoyando al 551840 9535. Ponle tu nombre, qué auto te interesa y te mandan toda la información. Y saludos, Marco. Le pasamos tus saludos a Dulce de tu parte. También, bueno, vas a encontrar los autos exclusivos, como por ejemplo, tenemos los Audis R8 también disponible. Tenemos modelos, bueno, está esta de exhibición al color gris, pero tenemos en color rojo también disponible. Vas a encontrar Camaros en las versiones ZL1 y Camaros RS también disponible. Te recuerdo que la ubicación Kendrickars Premium Group Satélite lo puedes encontrar en Google Maps o se ubica sobre avenida Mario Colín, esquina con calle principal. Buenos días, Karen. Y también, bueno, para las personas que dejen su teléfono de contacto, en un momento se comunican con ustedes. Saludos, Jaime. Y tenemos disponible, mira, el Audi R8, dame un segundo, te pasamos el precio, lo tenemos en un millón novecientos veinticinco mil pesos. Un millón novecientos veinticinco mil pesos para este Audi R8. Saludos, Charlie. Le pasamos también tus saludos a Dulce. De tu parte, si buscas autos deportivos, bueno, también contamos con el BMW en la versión M4 2017. Un millón ciento noventa mil pesos. Un millón ciento noventa mil pesos para este BMW. Y recuerda que te los puedes llevar en planes de financiamiento y también te podemos tomar tu vehículo a cuenta. Cuotizaciones o mayores informes te puedes comunicar por WhatsApp con Óscar al cincuenta y cinco de dieciocho cuarenta noventa y cinco treinta y cinco. Ponle tu nombre, qué auto te interesa y te mandan toda la información. Y si buscas algún auto en específico, coméntame porque tenemos más de cincuenta autos disponibles. También tenemos camionetas. Mira, en la parte de atrás tenemos una camioneta Audi Q3 en la versión RS. Tenemos las F-150 4x4 y también las versiones Tremor disponible. Para Versa, déjame ver si tenemos disponibles. Mira, tenemos los Aveos, tenemos Spark, tenemos Sonics, tenemos Ventos, Avanzas, Forfigos, Tahos, GMC, Acadia, Cheyennes, Seat de León también disponibles. Y bueno, para este Audi Q3 en la versión RS 2016 en setecientos noventa y cinco mil pesos. Setecientos noventa y cinco mil. De Mercedes-Benz ahorita solamente nos queda la camioneta GLA 250 2017 en trescientos setenta y nueve mil. Dame un segundito y te lo pasamos. Y bueno, para el Audi Q3 en la versión RS lo tienes disponible en el modelo 2016 en setecientos noventa y cinco mil pesos. Y te recuerdo, cotizaciones o mayores informes hay que solicitarlos por WhatsApp. Para los que se están conectando el día de hoy, Dulce nos va a estar apoyando para mostrar los autos. Y recuerda que nos puedes apoyar con tu like y compartiendo las transmisiones. Ahí lo tienes, para el Audi Q3 en la versión RS. Y bueno, traemos una transmisión automática, controles al volante, motor turbo, acabados de lujo también. Y viene con sus interiores en piel. Y también, saludos Dave, le pasamos tus saludos a Dulce. De tu parte, para la camioneta Mercedes, mira, la tenemos de este lado. Tenemos la Jeep Grand Cheroke también disponible. De Mercedes es el único que tenemos ahorita disponible. Y bueno, estaríamos hablando de una versión GLA Sport 2017 en trescientos setenta y nueve mil pesos. Trescientos setenta y nueve mil. Y te recuerdo, están conectados los asesores. Por si requieres el inventario o alguna cotización, te puedes comunicar o puedes dejarnos un WhatsApp de contacto con Óscar al cincuenta y cinco dieciocho cuarenta noventa y cinco treinta y cinco. Cincuenta y cinco dieciocho cuarenta noventa y cinco treinta y cinco, porle tu nombre. ¿Qué auto te interesa? Y te mandan toda la información. Contamos también con pantalla, controles al volante y también viene con sus acabados en lujo. Ahí lo tienes. Si te interesa este Mercedes Benz, déjanos un WhatsApp y te mandamos toda la información. Autos de exhibición, bueno, tenemos ahorita los dos Lamborghinis disponibles. Bueno, estos son solamente de exhibición, pero recuerda que si buscas Lamborghinis también te podemos apoyar sin problema. Recuerda que hay bastantes opciones disponibles. Nos quedan los Porsche también, eso sí los tenemos disponibles y Audi R8 también disponibles. Cualquier duda, cualquier pregunta, comunícate por WhatsApp. Los teléfonos de contacto los tienes en la descripción del video. Ahí lo tienes. Y bueno, continuando con la camioneta, tenemos una Grand Cherokee también disponible en la versión Summit dos mil diecisiete setecientos setenta y nueve mil. Recuerda comentarnos cuál es tu rango de inversión, porque tenemos autos desde ochenta y siete mil pesos hacia arriba. Tenemos autos desde ochenta y siete mil pesos hacia arriba y tenemos los planes de financiamiento con enganche desde el veinticinco por ciento. Para el Grand Cherokee en la versión Summit dos mil diecisiete lo tenemos en setecientos setenta y nueve mil pesos. Setecientos setenta y nueve mil. Contamos también con interiores en pie, el asiento es con posicionamiento electrónico, traemos pantalla, controles al volante y también cambios de velocidad por medio de paleta. No importa si estás en otro estado de la República de México, te puedes llevar los autos en planes de financiamiento. Saludos Pérez Gómez. Dulce nos está apoyando el día de hoy y Pérez, mándame inbox a la página Hams Motors y con muchísimo gusto. Te apoyamos, tenemos para compraventa, tenemos también aquí con Oscar, mándale un WhatsApp y te manda la información. Y el Mercedes Rojo es una versión CGLA 250 CGI Sport 2017 en trescientos setenta y nueve mil pesos. Trescientos setenta y nueve mil. Luis, para los Versas, mándame inbox a la página Hams Motors. Ahorita solamente tenemos a Veos, Spark, Sonics, Vento, Avanza y Ford Figo disponible. Si buscas de la marca Porsche, bueno, tenemos disponibles 911 en la edición Martini Racing 2015 y el 718 Boxster GTS 2019 en un millón ochocientos mil pesos. Un millón ochocientos mil. Les recordamos que nos encontramos en Kendrick Cars Premium Group Satellite. Y el día de hoy nos está apoyando Dulce. Fabián, le pasamos tus saludos a Dulce de tu parte. Recuerda que tenemos bastantes opciones disponibles, te los puedes llevar en planes de financiamiento y también los teléfonos de contacto los tienes en la descripción del video. Oscar, al cincuenta y cinco dieciocho cuarenta, noventa y cinco treinta y cinco. A Jeep Renegade, Diego, hay que mandarlo a buscarse. Ahorita solamente tenemos la Gran Cherokee, pero podemos conseguir el Jeep Renegade sin problema. Mándame un inbox a la página Hams Motors. El Civic Type R lo tenemos en la parte de enfrente. Y bueno, para este Porsche 718 en la edición Boxster GTS 2019 en un millón ochocientos mil pesos. Un millón ochocientos mil. Ahí lo tienes. Si recuerda, lo puedes venir a conocer aquí en Kendrick Cars Premium Group satélite. Ahorita vamos a ir al segundo piso para mostrarte los demás autos. Ah, Vento 2016. Déjame ver. Tenemos un Vento 2017 con Foreline en ciento cincuenta y ocho mil pesos. Y bueno, para los que buscan pickups, tenemos disponible la camioneta Ford F-150 en la versión Tremor 2014 en trescientos noventa y cinco mil pesos. Trescientos noventa y cinco mil. Tenemos bastantes AVEOS disponibles. Mira, tenemos AVEOS desde ciento veintitrés mil pesos hacia arriba. Comunícate por WhatsApp y te mandan toda la información. Recuerda que también puedes dejar tu WhatsApp de contacto y en un momento Oscar te manda todos los detalles. Este es un F-150 Tremor 2014 en trescientos noventa y cinco mil. También tenemos disponible la Cheyenne blindada y tenemos F-150 cuatro por cuatro. Para Civic Type R lo tenemos ahorita disponible. Ese dame un segundito. Estaba en seiscientos seiscientos veinte mil, si recuerdo bien, seiscientos treinta mil pesos aproximadamente. Ahí vamos para el Civic Type R dos mil diecisiete en seiscientos veinte mil pesos. Las minimotos no están disponibles a la venta y vamos a mostrarte este F-150 Tremor 2014, trescientos noventa y cinco mil. Recuerda que te pueden tomar tu vehículo a cuenta. Jonathan, si tenemos autos que entran para Uber, manda tu WhatsApp con Oscar al cincuenta y cinco dieciocho cuarenta, noventa y cinco treinta y cinco, cincuenta y cinco dieciocho cuarenta, noventa y cinco treinta y cinco. Y en un momento te mandan toda la información. Y la minimoto Marco no está a la venta, pero recuerda que te podemos apoyar, te podemos conseguir donde las venden para que la puedas comprar. Traemos pantalla, controles al volante, tenemos interiores en piel, en vestiduras en color rojo también, bueno, acabados en color rojo y tenemos una consola también forrada disponible. Recuerda, cualquier duda, cualquier pregunta, te puedes comunicar por WhatsApp, los teléfonos de contacto los tienes en la descripción del video. Y el día de hoy Dulce nos está apoyando en Kendrick Cars Premium Group Satellite. ¿Alguna duda, alguna pregunta de los autos que tenemos en la parte de abajo? Antes de irnos a la parte de arriba, recuerda que tenemos la Grand Cherokee, la F-150, tenemos M4, Audi Q3 en la versión RS, tenemos el Porsche GTS también disponible y también camionetas Mercedes GLA 250 Sport 2017 en 379 mil o también tenemos disponible los Audis R8. Para el 2015 lo tenemos en un millón novecientos cincuenta mil pesos, un millón novecientos cincuenta mil pesos para el Audi R8 2015. El color gris es solamente de exhibición, pero bueno, vienen con motores de 10 cilindros. Y saludos Beto, muy buenos días y le pasamos tus saludos a Dulce de tu parte. Recuerda, cualquier duda, cualquier pregunta, te puedes comunicar por WhatsApp o puedes dejar la palabra inventario con tu WhatsApp de contacto y te mandan toda la información. 5518409535. 5518409535. Y mira, vamos a mostrarte este Audi R8. Este sí lo tenemos disponible en el modelo 2015, un millón novecientos cincuenta mil pesos. Y saludos Miguel, Dulce nos está apoyando el día de hoy aquí en Kendrick Cars Premium Group. Recuerda que también tenemos el M4 disponible por si estás buscando BMWs. Tenemos bastantes opciones el día de hoy. Y bueno, este viene con un motor de 10 cilindros en el modelo 2015. Y si recuerdo bien, traía 545 caballos de fuerza. Precio de la Gran Cherokee viene en la versión Summit. Y esa la tenemos en el 2017 en setecientos setenta y nueve mil pesos. Setecientos setenta y nueve mil. Y les recuerdo, Dulce nos está apoyando en Kendrick Cars Premium Group Satellite. Así que también nos puedes apoyar con tu like y compartiendo las transmisiones. También, bueno, tenemos las pruebas de manejo. Podemos tomar tu auto cuenta. Y recuerda que tiene los planes de financiamiento también disponible. Un millón novecientos veinticinco mil. Para el Jeep Grand Cherokee lo tenemos en la parte de atrás. Ahí vamos para mostrarlo. Y la X6. Tenemos ahorita una X3, pero si buscas la X6, sí te la podemos conseguir sin problema. Mándame inbox a la página de Hams Motors. Y saludos Luis, para Leon FR 1.8 Turbo necesito mandarlo a buscar porque se vendió uno. Tenemos un Civic Type R en la parte de arriba. Y también tenemos un Z4 convertible 2011 en trescientos cincuenta y nueve mil pesos. Y saludos Jimmy, para la X6 y mándame inbox a la página Hams Motors. Recuerda que tenemos F-150 en la versión Tremor, cuatro por cuatro y también Cheyennes blindadas disponibles. Y bueno, para el Grand Cherokee versión Summit 2017, setecientos setenta y nueve mil pesos. El Civic Type R lo tenemos en la parte de arriba. Ahí vamos para allá. Recuerden que cualquier duda, cualquier pregunta, te puedes comunicar con Oscar al cincuenta y cinco dieciocho cuarenta noventa y cinco treinta y cinco cincuenta y cinco dieciocho cuarenta noventa y cinco treinta y cinco. Y el día de hoy Dulce nos va a estar apoyando aquí para mostrar los autos. Así que recuerda que también nos puedes apoyar con tu like y compartiendo las transmisiones. Traemos también pantalla controles al volante. Viene con acabados de lujo con interiores en piel. Totalmente eléctrica. Me interesa algo máximo de ciento veinte mil. Tenemos autos desde ochenta y siete mil pesos. Déjanos un WhatsApp y te mandamos las opciones. Vamos para el segundo piso para que puedas ver los demás autos que están disponibles. Me interesa algo de ciento veinte mil. El Civic Type R dos mil diecisiete está en seiscientos veinte mil pesos. Y te recordamos que Kendrick Cars Permian Group Satellite se encuentra ubicado aquí en Entranepantra, Estado de México. Oscar nos va a estar apoyando con las cotizaciones al cincuenta y cinco dieciocho cuarenta noventa y cinco treinta y cinco. La Cheyenne blindada la tenemos en la parte de afuera. Ahorita dame un segundito y regresamos para mostrarla. Y también la Cheyenne blindada, Juan, puede solicitar las cotizaciones por WhatsApp. La tenemos en la versión Zeta setenta y uno blindada dos mil diecisiete en un millón trescientos setenta mil pesos. Y Michael, para el Panamera, mándame inbox a la página Hams Motors. Mándame inbox a la página Hams Motors y te apoyamos a apoyar para encontrar el Porsche Panamera. Ahorita solamente tenemos el setecientos dieciocho y también novecientos once disponible. Vamos para el segundo piso. Te recuerdo cualquier duda, cualquier pregunta. Oscar nos está apoyando el día de hoy al cincuenta y cinco dieciocho cuarenta noventa y cinco treinta y cinco. Ponle tu nombre, qué auto te interesa y te mandan toda la información, cotizaciones o mayores informes. El teléfono lo tienes en la descripción del video. Y también saludos, Juan. Le pasamos tus saludos a Dulce de tu parte. Mira, tenemos esta BMW, la X3 y tenemos el Seat de Leon, pero viene en la versión ST disponible. El Seat de Leon lo tenemos en el modelo dos mil dieciséis en doscientos treinta y cuatro mil pesos. Doscientos treinta y cuatro mil. Y también los teléfonos de contacto los tienes en la descripción del video. Y bueno, para el BMW X3 lo tenemos en el modelo dos mil diecisiete en cuatrocientos ochenta mil pesos. Cuatrocientos ochenta mil. Ricardo, en un momento te mandan la información. Y si buscas alguna camioneta o algún auto en específico, coméntanos y con muchísimo gusto te apoyamos. El auto más económico que tenemos el día de hoy es de ochenta y siete mil. Y estamos hablando de un Spark dos mil dieciséis en ochenta y siete mil pesos. Martínez para los Jettas dos mil diez. Mándame inbox a la página de Hams Motors. Y el el Seat de Leon viene con el uno punto cuatro turbo. Uno punto cuatro turbo. Y bueno, para el X3 dos mil diecisiete cuatrocientos ochenta mil pesos. Vamos a mostrarla. Recuerda, cualquier duda, cualquier pregunta, se puedes comunicar por WhatsApp. Los teléfonos de contacto los tienes en la descripción del video. Traemos pantalla, controles al volante, encendió por medio del botón. Acabados en lujo y contamos también con techo panorámico. Y a saludos a Diego para el Jeep Renegade. Mándame inbox. Y a Antoine, le pasamos tus saludos a Dulce de tu parte. De este lado, mira, tenemos el Civic Type R, viene en color rojo. Lo tenemos en el modelo dos mil diecisiete. Modelo dos mil diecisiete. Y este, saludos a Dallas, Texas. Rafael, también le pasamos tus saludos a Dulce de tu parte. Este ya viene con el motor 2.0 turbo. Es una versión Type R dos mil diecisiete en seiscientos veinte mil. Trae tan solamente tres mil kilómetros. Seiscientos veinte mil pesos. Para la Raptor, mándame inbox a la página de Hams Motors. Ahorita solamente tenemos la F-150 Tremor. Y también tenemos disponible F-150 cuatro por cuatro el día de hoy. Y bueno, ahí lo tienes, el Civic Type R. una GMC Sierra a dos puertas, Damián. Mándame inbox. De hecho, la mostramos el lunes pasado, la GMC Sierra. Mándame inbox y con muchísimo gusto te apoyamos. Y bueno, tenemos varios BMW Serie 3 disponibles. Tenemos el 335 dos mil nueve en ciento noventa y nueve mil. Y 328 dos mil catorce en doscientos setenta y nueve mil pesos. Doscientos setenta y nueve mil. También recuerda que si tienes algún rango de inversión, tenemos autos desde ochenta y siete mil pesos hacia arriba. Tenemos varios Porsche 911 también disponibles. Mazda CX-9, dos mil diez. Hay que mandarla a buscar. Mándame inbox, Pedro, y con muchísimo gusto te apoyamos, Rafael. Le pasamos tus saludos a Dulce. De tu parte, recuerda que nos está apoyando aquí en Kendrick Cars Premium Group Satellite. La ubicación entra en el Pantela, Estado de México. Y bueno, traemos pantalla, controles al volante, también bien con motor turbo. Y los teléfonos de contacto los tienes en la descripción del video. Alejandro, cotizaciones para el Civic Type R. Comunícate con Óscar al cincuenta y cinco treinta y cinco. Cincuenta y cinco dieciocho cuarenta, noventa y cinco treinta y cinco. Pone tu nombre. ¿Qué auto te interesa y te mandan toda la información? O nos puedes dejar un teléfono de WhatsApp y con muchísimo gusto te apoyamos. Tenemos dos cámaros disponibles, versiones RS y versiones ZL1 disponible. Para el RS 2017 lo tenemos en cuatrocientos setenta y nueve mil pesos y el ZL1 2017 en novecientos noventa y nueve mil pesos. Y Rafa, en un momento revisamos los simbos terminando la transmisión. Tenemos cambios de velocidad por medio de paleta, pantalla. Recuerda que la versión RS cuenta con un motor de seis cilindros y el ZL1 trae un motor de Corvette. Y Ricardo, ahí lo tienes el RS. También, Osoy, le pasamos tus saludos a Dulce de tu parte. Ah, tengo ochenta mil. ¿Algún auto que me recomiendes? Comenta Mari, tenemos un Spark 2016 en ochenta y siete mil pesos. Tenemos un Spark 2016 en ochenta y siete mil. Ah, yetas clásicos no han llegado, Pedro. Por el momento te lo puedo conseguir, mándame un inbox a la página Hams Motors. Si buscas camionetas, mira, tenemos la GMC Acadia también disponible. Tenemos GMC Acadia, Infinities. Y recuerda que tenemos también las camionetas pick-ups disponibles Cheyennes blindadas, F-150 Tremor, cuatro por cuatro. Y para el GMC Acadia, versión de Analy 2015 en trescientos noventa y nueve mil pesos. Trescientos noventa y nueve mil. Y saludos, David. Le pasamos tus saludos a Dulce de tu parte. Y Alejandro, ¿qué preferíamos? ¿Un Civic Type R o Focus RS? Yo muevo más para el Focus RS. Y bueno, tenemos pantalla, controles al volante, viene con interiores en piel y en transmisión automática. Traemos acabados con quemacoco, sistema de entretenimiento. Te recuerdo que en Kendrick Cars te puedes llevar los autos en planes de financiamiento con enganches desde el veinticinco por ciento hasta cuarenta y ocho mensualidades. Juan, la Cheyenne blindada la tenemos en la parte de abajo. Ahorita vamos para allá. Y la tenemos blindada en color negro dos mil diecisiete en un millón trescientos setenta mil pesos. Un millón trescientos setenta mil pesos. Ahí lo tienes. Y bueno, recuerdan, los teléfonos de contacto los tienes en la descripción del video. Si buscas el Seat de Leon, lo tenemos en la versión ST también disponible. Viene en color azul con motor 1.4 turbo. Y estaríamos hablando de un modelo dos mil dieciséis en doscientos treinta y cuatro mil pesos. Para el Mazda CX-5, mándame inbox Juan a la página Hams Motors. ¿Y qué blindados traen? ¿No tienes el cuatro o el cinco? Sí, te los podemos conseguir, Juan, sin problema. Niveles tres, cuatro o cinco de blindaje. Creo que seis también. Pero, este, mándame inbox a la página Hams Motors y con muchísimo gusto te apoyamos. Tenemos también disponible la Infinity disponible en la versión QX60 Perfection dos mil catorce en trescientos setenta y ocho mil pesos. Y Pedro, sí, mándame inbox a la página Hams Motors para verlo en la CX-9. Tenemos también la Tajo en la versión Police dos mil catorce en trescientos veintinueve mil pesos. Trescientos veintinueve mil pesos. La GMC Acadia Denali 2015 lo tenemos en trescientos noventa y nueve mil. Te recuerdo que si buscas algún auto en específico, mándanos inbox a la página Hams Motors y con muchísimo gusto te apoyamos. Iker, le pasamos tus saludos a Dulce de tu parte. Ahí vamos para la BMW y te pasamos la F-150. La Tremor la tenemos en la parte de abajo. La Tremor es dos mil catorce en trescientos noventa y cinco mil. Te recordamos que están conectados los asesores para las personas que están dejando sus Whatsapps de contacto. En un momento se comunican con ustedes. Planos de financiamiento, Ricardo, con enganche el veinticinco por ciento, cuarenta y ocho mensualidades. Ahí la tienes. Tenemos esta Tajo en la versión Police disponible. Si te interesan las cotizaciones o mayores informes, comunícate con Oscar al Whatsapp, cincuenta y cinco dieciocho cuarenta, noventa y cinco treinta y cinco. Cincuenta y cinco dieciocho cuarenta, noventa y cinco treinta y cinco. De este lado tenemos, mira, la F-150 cuatro por cuatro y estaríamos hablando de un modelo dos mil catorce en trescientos veintinueve mil pesos. Y del Golf R al Focus R, ¿qué prefieres? Me gusta más el Focus RS, Alejandro. El Golf R, bueno, yo me voy más por la cuestión de diseños. Y con ciento veintinueveinte pesos, digo, ciento veinte mil para abajo, ¿qué nos podemos encontrar? Tenemos, mira, tenemos unos Aveo dos mil diecisiete en ciento veintitrés mil pesos o tenemos otro en ciento quince mil novecientos. Vas a encontrar también el Spark de ochenta y siete mil y vas a encontrar, bueno, también el Spark de cien mil cuatrocientos, ciento veintitrés mil cuatrocientos. Tenemos varias opciones disponibles. O Ford Figos en ciento cuatro mil pesos. Recuerda, cotizaciones o mayores informes, te puedes comunicar por Whatsapp. El teléfono de Oscar lo tienes en la descripción del video. Cincuenta y cinco dieciocho cuarenta, noventa y cinco treinta y cinco. Y el día de hoy, Dulce nos está apoyando en Kendrick Cars Premium Group Satellite. El X3 lo tenemos en dos mil diecisiete en cuatrocientos ochenta mil pesos. Malibú, Zaira, perdón, sí se manejan, pero ahorita no tenemos, pero sí te lo podemos conseguir sin problema. Y César, los Boras, ya mostramos los Boras LA 2009-2010. Mándame inbox a la página de Hams Motors y con muchísimo gusto te apoyamos. Y bueno, para esta F-150 viene cuatro por cuatro. La tenemos disponible. Ya, dame un segundito. F-150, cuatro por cuatro, dos mil catorce, trescientos veintinueve mil pesos. Dante, el Audi A7 lo mostramos el día de ayer. Mándame inbox a la página de Hams Motors. Y recuerda, cualquier duda, cualquier pregunta, te puedes comunicar por Whatsapp. Los teléfonos de contacto los tienes en la descripción del video. Tenemos también la X3 2017 en cuatrocientos ochenta mil pesos. El Civic Type R lo tenemos en seiscientos veinte mil pesos. Seiscientos veinte mil pesos, Iván. Es un Civic Type R 2017. Y lo vas a encontrar aquí en Kendrick Cars Premium Group Satellite. Para el Jetta 2014, Ulises, mándanos inbox a la página de Hams Motors. Mira, vamos a subir al tercer piso para mostrarte rapidísimo los demás autos que tenemos disponibles. Los AVE o los Spark, Sonics, Ventos, Avanza. Ahorita vamos a regresar. En la parte de abajo tenemos Porsche, tenemos los Lamborghinis, tenemos también los Audi CR8. Tenemos la Tremor y también la Cheyenne disponible. Michel, para los Boras, mándame inbox a la página de Hams Motors. Si te interesa el inventario de Kendrick Cars, te puedes comunicar por Whatsapp. El teléfono lo tienes en la descripción del video. A Tecas ya tiene rato que no vemos disponibles, pero mándanos inbox y con muchísimo gusto te apoyamos. Recuerda que Oscar nos está apoyando aquí en Kendrick Cars. Comunícate por Whatsapp al 551840-9535. 551840-9535. Ponle tu nombre. ¿Qué auto te interesa? Y te mandan toda la información. Mini Cooper S 2012. Híjole, ¿quién tenía Mini Coopers? Tampoco decir Mini Coopers, pero modelos 2012. Hay que revisarlo. Hay que revisarlo. Mira, tenemos los Ford Figos de este lado. Estaríamos hablando de Ford Figos 2016. Colores vino blanco disponibles en $104,000 pesos. $104,000 pesos. Para el Golf GTI, Alan, mándanos inbox a la página de Hams Motors. Con muchísimo gusto te apoyamos. Recuerda que tenemos bastantes opciones disponibles. Tenemos también disponibles, mira, los Chevrolet Zaveos. Te recuerdo que tenemos en Aveos 2017 desde $115,900 pesos. Tenemos varios Zaveos disponibles. Si te interesa la lista del inventario, toda esta lista que traemos aquí a la mano, toda esta lista te la puede enviar Oscar al WhatsApp, 5518409535. Y para el Jetta 2014, el último se vendió en $140,000, $145,000 pesos aproximadamente. Y salud, Daniel. El Golf R se vendió en $705,000 pesos. Ah, Miguel, sí se revisa buró. Hay que estar bien en buró de crédito. Te recordamos que cualquier duda, cualquier pregunta, te puedes comunicar por WhatsApp. Y Alejandro, el CV Type R sale con factura original o refacturado. Déjame, pregunto. Creo que sale con la factura original. Creo que sale con la factura original. Déjame te lo confirmo. Y, Laura, le pasamos tus saludos a Dulce de tu parte. Sea divisas, ahorita no tenemos. Tenemos solamente un Seat Leona en la versión IST 2016 en $234,000. Ahí tienes más forfíos, tienes más ventos. Mira, vamos para la parte de atrás. Te recuerdo que Oscar nos está apoyando al 5518409535. Vas a encontrar los Sparks también disponibles. Y bastantes Aveos el día de hoy. Sol, si te interesa un Aveo, déjanos un WhatsApp de contacto. O comunícate por WhatsApp con Oscar y te manda toda la información. De recuerdo, los teléfonos de contacto los tienes en la descripción del video. Tenemos el otro Ford Figo en color vino. Recuerda que estos los tenemos en 2016 en $104,000. Y, bueno, también tenemos los Ventos 2017 en $158,000. Avanzas 2017 en $190,000. Y Sonics los tenemos desde $123,400 hacia arriba. No, $147,000 hacia arriba los Sonics. Y tenemos de $123,400 Sparks hacia arriba. Te recuerdo, cualquier duda, cualquier pregunta, te puedes comunicar por WhatsApp. Te pueden tomar un Ford Fusion 2006 a cuenta. Pedro, sí te lo pueden tomar a cuenta sin problema. Los teléfonos de contacto los tienes en la descripción del video. Con Oscar al 5518409535. Y, Diego, los GTI normalmente llegan 2016, 2017 y 2018. 2014 no he visto todavía. Y saludos, saludos, José. Le pasamos tus saludos a Dulce de tu parte. Y, bueno, mira, esto fue parte del inventario que tenemos en la parte de arriba. Si te interesa, recuerda que te puedes comunicar por WhatsApp. Tenemos bastantes Sparks disponibles. Tenemos Spark desde $87,000 hacia arriba los Chevrolet Sparks en modelos 2016 y modelos 2017. El Bit no lo traigo aquí en el inventario, pero también va a estar disponible para el Chevrolet Bit. Si te interesa, tenemos el Cruze también. Estos acaban de llegar el Bit y el Cruze. Si te interesan, comunícate por WhatsApp. Con Oscar al 5518409535. Y te mandan toda la información. Vamos para el segundo piso para que puedas conocer los demás autos que están disponibles. Te recuerdo, cotizaciones o fotografías de los autos, ubicación de la agencia. La puedes solicitar por WhatsApp. Los teléfonos de contacto los tienes en la descripción del video. Y rango de precios de Civics. Ahorita solamente tenemos el Civic Type R. Pero te podemos conseguir, ahora sí, cualquier tipo de Civic. Andan en promedio como en 140 hacia arriba. El Civic Type R lo tenemos en $620,000 pesos. Modelo $2,017. $620,000 pesos. Y recuerda que la ubicación de la agencia lo puedes encontrar en Kendrick Cars Premium Group. Satélite, ubicados aquí sobre Avenida Maricolín. Esquina con calle principal. Y si te interesa cualquiera de tus autos, comunícate por WhatsApp. Te vamos a pasar, mira, rapidísimo los precios para podernos ir al primer piso. Para que puedas ver los demás autos que tenemos disponibles. Tenemos el Chevrolet Tahoe en la versión Police. Modelo 2014 en $329,000. Te recuerdo que está conectado Oscar para todas las personas que están dejando sus teléfonos de contacto. En un momento se comunican con ustedes. Tenemos el Infiniti QX60 también disponible. Y para el Infiniti, mira, damos un segundito. Tenemos el UTV también. Este Q60 en la versión Perfection 2014 en $378,000 pesos. $378,000. Para el Seat León en la versión ST lo tenemos en el 2016 en $234,000 pesos. También, bueno, te invitamos a suscribirte a las transmisiones en vivo. Compartir y activar las notificaciones. A la F150, la 4x4, 2014 en $329,000. Y para el GMC Acadia lo tenemos disponible en la versión de Analy 2015 en $399,000 pesos. Saludos, Ulises. Le pasamos tus saludos a Dulce. A tu parte, Q5 ahorita no tenemos disponibles. Tenemos una Q3 en la versión RS. Y ahorita te la vamos a pasar. La tenemos en el primer piso. También tenemos el Toyota Yaris disponible. Esta es la versión Sedan 2017 en $158,000 pesos. $158,000 para Toyota Yaris. Y saludos, Ricardo. Tenemos planes de financiamiento con enganche al 25% hasta 48 mensualidades. De este lado vamos a encontrar el Camaro. Recuerda que tenemos Camaro ZSL1 y Camaro CRS también disponible. El RS 2017 en $479,000 pesos. Y el ZL1 en $999,000 pesos. Cotizaciones o mayores informes hay que solicitarlos por WhatsApp. Los teléfonos de contacto con Oscar al 551840-9535. Y para las personas que se están conectando, recuerden que Dulce nos apoya en Kendrickars Premium Group Satellite. También no olvides compartir las transmisiones y compartir con tus amigos. Traemos pantalla, controles al volante, con interiores en piel. Y viene con cambios de velocidad por medio de paleta. Tenemos diferentes Porsche disponibles. Tenemos el 911 Martini. Color blanco 2015 en $2,200,000. Este lo tenemos de exhibición, pero también tenemos disponible el 718 Boxster 2019 en $1,800,000 pesos. Si buscas algún auto en específico, Porsche, McLaren, Lamborghinis, Ferrari, te podemos apoyar sin problema para conseguirlos. Te recuerdo que también tenemos camionetas blindadas disponibles. Y bueno, continuamos con el BMW. Tenemos también dos Serie 3 disponibles. Tenemos un Serie 3, un 328 en $2,014 en $279,000. Y el 335-2009 en $199,000 pesos. Lobo Platinum, Emanuel, mándame. Inbox andan como en 700 y tanto las Lobos Platinum. Ahorita solamente tenemos la F-150 Tremor en $395,000. Y tenemos también la F-154, 4x4 en $2,014 en $329,000 pesos. Y bueno, mira, en la parte de atrás tenemos el Civic Type R. Color rojo 2017 en $620,000 pesos. $620,000 para Honda Civic en la versión Type R. Y recuerda que también te lo puedes llevar en plan de financiamiento con enganches desde el 25% hasta 48 mensualidades. Cualquier duda, cualquier pregunta, te puedes comunicar por WhatsApp o nos puedes dejar tu teléfono de WhatsApp y te mandamos el inventario. Oscar nos está apoyando al 55-1840-9535. Ahí lo tienes, Honda Civic en la versión Type R 2017, $620,000. Tenemos el BMW X3 también disponible. Para los que están conectando, recuerden que Dulce nos está apoyando el día de hoy. Aquí en Kendrick Cars Premium Group Satellite. ¿Qué BMW de $190,000 tienes? Tenemos ahorita solamente el $335,000 en $199,000 pesos, Manuel. $199,000 para el BMW 335 en el modelo 2009. Y bueno, para la X3 lo tenemos en el modelo 2017 en $480,000 pesos. Y saludos a la ANTE. Puedes comunicar por WhatsApp. Los teléfonos de contacto con Oscar al 55-1840-9535. Ponle tu nombre, qué auto te interesa y te mandan toda la información. Y por último tenemos la camioneta Lobo. Ahí vamos para la parte de abajo. Damián, en un momento te mandan el inventario. Tenemos una F-150 4x4, $2014,000 en $329,000 pesos. $329,000. Modelo 2014. Alan, en un momento te mandan la información. Y recuerda, lo vas a encontrar aquí en Kendrick Cars Premium Group Satellite. Ahí vamos para el primer piso. Tenemos bastantes opciones disponibles. Tenemos interiores en tela. Asientos con posicionamiento manual. Sistema de audio con aire acondicionado. Y es una versión 4x4. Este, $2014,000 en $329,000. Vamos a la parte de abajo para mostrarte los demás autos que están disponibles. Oscar, para la CNP300. Mándame inbox a la página de Hamps Motors. Manuel, el inventario te lo pueden enviar por WhatsApp. Dejanos un teléfono de contacto. Con muchísimo gusto te apoyamos. O recuerda que te puedes comunicar con Oscar al 55-1840-9535. 55-1840-9535. Cualquier duda, cualquier pregunta. Te puedes comunicar con Oscar por WhatsApp. O nos puedes contactar por inbox en la página de Facebook de Hamps Motors. Y con muchísimo gusto te apoyamos. Ah, la cameta BMW Blanca es una X3. $2017,000 en $480,000 pesos. $480,000 para la X3. Saludos, Daniel. En un momento te mandan el inventario. Y saludos, Emanuel. Le pasamos tus saludos a Dulce de tu parte. Dulce nos está apoyando en Kendrick Cars Premium Group Satellite. Y bueno, mira, rapidísimo te pasamos los precios. El Audi R8, el color gris. Este solamente es de exhibición. Este no lo tenemos a la venta. Pero tenemos disponible en color rojo. En el modelo 2015. En $1,925,000 pesos. $1,925,000 pesos. Recuerda que viene con el motor de 10 cilindros. Y también, bueno, te lo puedes llevar en plan de financiamiento. Y te pueden tomar tu vehículo a cuenta. Recuerda que cualquier duda, cualquier pregunta, te puedes comunicar por WhatsApp. Y te mandan toda la información. Ahí lo tienes. Audi R8 de 10 cilindros. También tenemos disponible BMW en la versión M4. Este M4 me lo tenemos disponible en 2017. En $1,190,000 pesos. $1,190,000. Y saludos, Carlos. Le pasamos tus saludos a Dulce de tu parte. Ah, qué posibilidad de crédito. Checan en la economía. Mira, normalmente cuando vas a sacar un financiamiento, por ejemplo, entre más enganche es, más baja te va a quedar la mensualidad. Si, por ejemplo, tu mensualidad te queda de $5,000 pesos, tú tienes que comprobar ingresos por al menos $15,000 pesos. Es tres veces más. Si te queda una mensualidad de $1,000 pesos, tú tendrías que comprobar ingresos por $3,000 pesos. Entonces, así más o menos funciona. Por eso siempre le recomendamos dar lo que más se pueda de enganche para que te quede más, ahora sí que muchísimo, más fácil la aprobación del crédito. Y bueno, tenemos el M4 en $1,190,000 pesos. Tenemos también disponible, mira, el Porsche. Este convertible lo tenemos en el modelo 718 Boxster. Este está cerrado, pero vamos a mostrar el Porsche. Versión Boxster GTS 718 2019 en $1,800,000 pesos. $1,800,000. Y saludos, Daniel. Le pasamos tus saludos a Dulce de tu parte. Recuerden que Dulce nos apoya en Kendrick Cars Premium Group Satellite. También, bueno, para las personas que dejaron sus teléfonos de contacto, en un momento se comunican con ustedes. Puedes solicitar el inventario por WhatsApp. Los teléfonos los tienes en la descripción del video. El día de hoy, Oscar nos está apoyando al 551840 9535. Contamos con pantalla, controles al volante. Tenemos también diferentes modos de manejo. Los podemos controlar desde el volante. Y es una versión GTS 718. Recuerda que te lo puedes llevar también en plan de financiamiento y podemos tomar tu vehículo a cuenta. Y ya estaríamos hablando de $1,800,000 pesos. Si buscas también camionetas pick-ups, tenemos la F-150 en la versión Tremor. La moto no está a la venta todavía. Y Ingeniero Emanuel, le pasamos tus saludos a Dulce de tu parte. Igual, Jay, tenemos la F-150 Tremor 2014 en $395,000 pesos. $395,000. Y también te lo vas a poder llevar en plan de financiamiento. Viene en el modelo 2014 con $35,000 kilómetros. F-150 en la versión Tremor, $395,000. Y también te pueden tomar tu vehículo a cuenta. Contamos con pantalla, controles al volante, con interiores en piel, asientos con posicionamiento electrónico y manual. Y viene totalmente eléctrica. Ahí lo tienes. Y con saludos, Miguel. Le pasamos tus saludos a Dulce de tu parte. Y recuerden, esto es para ustedes también. Mira, tenemos las camionetas Audi Q3 en la versión RS disponible. Estos vienen con motor turbo. Y estaríamos hablando de... Recuerda también comentarnos si buscas algún auto en específico. Porque tenemos autos desde $87,000 pesos hacia arriba. Durango o la Grand Cheroke 2012. Tenemos ahorita una Grand Cheroke 2017. Y la Durango ya se vendió. Tenemos una Cheyenne blindada en la parte de afuera. Ahorita te la vamos a mostrar. Y para el Audi lo tenemos en la versión Q3 RS 2016. En $795,000 pesos. $795,000. Si buscas algún auto en específico, mándanos inbox a la página Hams Motors. Y con muchísimo gusto te apoyamos. Si te interesa cualquiera de estos autos, comunícate con Óscar al 551840 9535. 551840 9535. Pule tu nombre. ¿Qué auto te interesa? Y te mandan toda la información. Tenemos el BMW Z4 también. Mira, de este lado. Este viene convertible en la versión S 2011. En $354,000 pesos. $354,000 pesos. Julián, le pasamos tus saludos a Dulce de tu parte. Óscar, guieta, no nos quedan por el momento. Pero mándame inbox a la página Hams Motors. Y con muchísimo gusto te apoyamos. Y saludos, Michael. Muy buenas tardes. Nos encontramos aquí en Kendrick Cars Premium Group Satellite. La camioneta de atrás es una Grand Cheroke. Ahí vamos para allá. Y bueno, para el Z4S 2011, $354,000 pesos. También lo vas a encontrar en Kendrick Cars Premium Group Satellite. Ah, la Grand Cheroke 2017, $779,000. Y vamos a encontrar la camioneta Mercedes-Benz. Es una GLA 250. Versiones por 2017 en $379,000 pesos. $379,000. El Volkswagen Vento lo tenemos en el modelo 2017 en $158,000 pesos. $158,000. El GTR 35. No sé si todavía está disponible. Mándame inbox a la página Hams Motors. Y con muchísimo gusto lo revisamos. Y, Manuel, para el BMW Serie 4 Grand Coupé. Necesito revisar si todavía hay disponibles. Vamos a mostrar la camioneta Grand Cheroke. Y te recuerdo, cualquier duda, cualquier pregunta, te puedes comunicar por WhatsApp. Manuel, mándame inbox. Y con muchísimo gusto mandamos preguntar para el Serie 4 Grand Coupé. Tenemos ahorita solamente un M4 2017 en $1,190,000 el M4. Y bueno, para la Grand Cheroke, en la versión Sumit 2017, $779,000 pesos. $779,000. Y recuerda que te lo puedes llevar en plan de financiamiento y te podemos tomar tu vehículo a cuenta. J2 Spark los tenemos desde $87,000 pesos hacia arriba. La camioneta Mercedes, ahí te la mostramos por dentro. Y bueno, para la Grand Cheroke, recuerda que si te interesa alguna cotización, mayores informes, te puedes comunicar con Oscar. Si requieres la lista del inventario, puedes poner la palabra inventario con un WhatsApp de contacto. Con muchísimo gusto. Oscar, te lo envía en un momento. Traemos pantalla, controles al volante, con cambios de velocidad por medio de paleta. Y viene con una consola forrada en piel. Una versión Sumit con interiores en piel, con techo panorámico. Cualquier duda, cualquier pregunta, comunícate por WhatsApp y te mandan toda la información. Y en la camioneta Mercedes por dentro, claro que sí. Saludos González, Sea Tolez, no tenemos ahorita por el momento. Y Michael, le pasamos tus saludos a Dulce de tu parte. Recuerda, la camioneta Mercedes es una versión GLA 250 Sport 2017 en $379,000 pesos. $379,000. Contamos con pantalla, controles al volante, cambios de velocidad por medio de paleta. Y viene también totalmente eléctrica, con interiores en piel. También te lo puedes llevar en plan de financiamiento. Y recuerda que te pueden tomar tu vehículo a cuenta. Y van para Ford Explorer, mándame inbox. Mándame inbox a la página de Hams Motors. El Ford Explorer. Déjame ver, creo que había 2014 en adelante. Y Daniel, este se me comunicará. Muchísimas gracias, Daniel. El teléfono, recuerda que lo tienes en la descripción del video. Y el Mustang, cóbrame, Emanuel, te puedo conseguir el Shelby GT500, un 2014. Mándame inbox a la página de Hams Motors. La moto no está a la venta. Y saludos, Slim. Le pasamos tus saludos a Dulce de tu parte. Y bueno, recuerda, estos son solamente de exhibición. Tenemos los Lamborghinis LP550 y el LP650. Estos son solamente de exhibición, pero también si estás buscando Lamborghinis, te podemos apoyar sin problema. Los teléfonos de contacto, te puedes comunicar con Oscar. O mándanos inbox a la página de Facebook de Hams Motors. Y con muchísimo gusto, te apoyamos. En cuanto sale el BMW, tenemos el BMW, el M4. Y tenemos el Z4 también disponible. Y bueno, estos son solamente de exhibición. Si te interesa buscar algún Lamborghini, también te podemos apoyar sin problema. Saludos, Luis. A León, Guanajuato, no sé todavía cuándo vayamos a ir, pero también tenemos ahí los contactos en León, Guanajuato. Por si te interesa, mándanos inbox y con muchísimo gusto te apoyamos. Recuerda, cualquier duda, cualquier pregunta, te puedes comunicar por WhatsApp. Si te interesa el inventario, comunícate con Oscar al 551840 9535. Tenemos el M4 disponible 2017 en $1,190,000. Déjame, les pido que nos abran el M4 para mostrarlo. Dame un segundo. Te recuerdo que el teléfono de contacto, Horacio, lo tienes en la descripción del video. Oscar al 551840 9535. Oscar, ¿podemos abrir el M4? Sí. Te recuerdo que los teléfonos de contacto los tienes en la descripción del video. El Audi azul es una versión Q3 RS 2016 en $795,000 pesos. Mira, vamos a mostrar el M4, que nos lo abran. Te lo vamos a pasar. Este M4 es un 2017 y trae 9,500 kilómetros en $1,190,000 pesos. $1,190,000. Y te recordamos que lo vas a encontrar en Kendrickars Premium Group Satellite, ubicados aquí entre la Nepantela, Estado de México, sobre Avenida Mario Colín, esquina con calle principal. Y los teléfonos de contacto los tienes en la descripción del video. Tenemos también ventilas para enfriar los frenos. Contamos con espejos con luz direccional. También te recordamos que te lo puedes llevar en plan de financiamiento. Te pueden tomar toda tu cuenta. Golf GTI, mándame inbox a la página de Hams Motors. Traemos pantalla, controles al volante y cambios de velocidad por medio de paleta. Acabados en fibra de carbono y también emblema M grabado aquí al volante. Te recuerdo, cualquier duda, cualquier pregunta de los autos que estamos viendo el día de hoy, si requieres el inventario, te puedes comunicar por WhatsApp. Los teléfonos de contacto con Óscar al 551840 9535. Ponle tu nombre, qué auto te interesa y te mandan toda la información. Y bueno, por último, mira, vamos a la parte de afuera para mostrarte la Cheyenne que tenemos blindada. También Hyundai Elantra no hay disponibles ahorita Hyundai Elantra. Pero mándame inbox y te lo podemos conseguir sin problema. Ahí lo tienes. Si te interesa este M4, comunícate con Óscar y te manda toda la información. Los teléfonos de contacto los tienes en la descripción del video. Recuerda que se manejan bastantes autos disponibles. Y también tenemos autos desde $87,000 pesos hacia arriba. Para los que buscaban pickups, bueno, tenemos la Cheyenne Blindada también disponible en la versión Z71 2017 en $1,370,000 pesos. $1,370,000 pesos. Y la vas a encontrar aquí en Kendrick Cars Premium Group Satellite. El teléfono de contacto es 551840 9535. Y te recuerdo que Dulce nos está apoyando el día de hoy aquí en Kendrick Cars Premium Group Satellite. Lo tienes ubicado, así lo puedes encontrar en Google Maps. Los teléfonos de contacto los tienes en la descripción del video. Si buscas algún auto en específico, manda los inbox a la página Hams Motors. Y con muchísimo gusto te apoyamos. Y saludos Alberto LRS, no lo tenemos a la venta, pero te podemos conseguir uno sin problema. Mándame inbox a la página Hams Motors. Y bueno, cualquier duda, cualquier pregunta de los autos de Kendrick Cars, toda esta lista de inventario te la pueden enviar Oscar por WhatsApp al 551840 9535. Suscríbete a las transmisiones en vivo, recuerda activar las notificaciones porque vamos a tener transmisión en vivo de motocicletas y también transmisiones en vivo de los demás autos que nos faltan por mostrar el día de hoy. Muchísimas gracias nuevamente, que pases muy buena tarde y te recordamos que el teléfono de Oscar es 551840 9535. Muchísimas gracias, que pases muy buen día. Hasta luego.